Las caras realmente importantes, no se confunden. Tu visión en caras. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Tienes grita y estás a punto de tener la peor lucha de tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás segura de lo que dices? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Por qué te quedas así? No, ni por nada. Le acordé que tengo que hablar con tu doctor por la fecha de tal vez que te va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que las hijas de la señora Edna son delincuentes? ¿De qué le hablas? Sí, mi papá me acabó de decir que escuchó que le dieron perdón a la señora Edna por Rubán. Ay, no, no puede ser. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!